Si la cago, si la riego, ya no es mi pedo, porque ya se me cruzaron las ideas, el chocho, las terapias, las tribunas, ya no sé si voy o vengo, o si soy alcohólico, ya no sé si estoy en León o qué fue, entonces ya nos habían dado un tema que era el onceavo capítulo, y luego creo que la familia después, dice que para el alcohólico, para la persona normal de allá fuera de la sociedad, el beber significa jovialidad, significa alegría, el desestrés, el desahogar tus penas, el compartir con los amigos, entonces para la persona normal, pero para el alcohólico como yo, esa etapa se perdió hace mucho tiempo, y después comencé a beber para revivir esos días chingones que se encontró, o que yo encontré así con el alcohólico, la sustancia, y traté de revivirlos, y la neta, igual con la pinche sustancia, ese pinche levantón que te da la droga, yo me enamoré, yo soy piedroso, cabrón, y esos levantones que te da el fumar de una roca, que no es lo mismo que el cristal, la neta, la piedra es la piedra, y el cristal tiene lo suyo, ayuda al eyaculador precoz como yo, y por eso se clavaron muchos en el cristal, y nadie va a decir tablas, pero entonces ese levantón de la piedra, esa euforia que te causa el alcohol, pues se perdió en algún tiempo, se perdió, y yo tratando de revivir, incluso en los últimos días, pues revolvía la droga, igual que el alcohol, yo no podía beber una sola sustancia, una sola copa, yo empezaba tomando cerveza, y le tenía que combinar a tequila, le tenía que combinar a whisky, y me chingaba una línea de coca, me fumaba una piedra, le daba un fume a la pinche pipa de cristal, o sea, esperando que me diera ese pinche levantón, el que yo había en un inicio, el que había sentido en un inicio, que te eriza los pinches, así los pinches pelos, los vellitos, y ya no se alcanzaba, entonces, pues la neta es que ahorita escuchaba muchas cosas, espero les digo, no lastimes sus castos oídos, pero, pues decía el matraca, yo ya los escuché, y ya escuché sus ideas torcidas, y yo tengo mis ideas torcidas también, no, decía que ya andaba viendo, este, ¿qué? rostros en el humo, y decía, no, estos güeyes ya no están quemando incienso, padre, no, estos güeyes ya están quemando ayahuasca, güey, ya están, este, haciendo cosas, son de cannabis, hay que ir a hacerles una, hay que ir a revisar su grupo, padre, no, porque, pues, no está bien esas mamadas, ¿no? Sí, cheno, ¿no? ¡Mamadas, verga! ¡Verdad, de verga! Sí, es, ya pendejaste, mopri. No mames, güey, entonces, este, mira, a mí antes de que se me vaya el avión, voy a, voy a agradecer por la participación, y, y le quiero, le quiero, este, es que luego se me va el avión padre, y luego, este, se me olvidan las cosas, y me meto un pedo, y, y ya, se me, se me contrapea la pinche cadena de tiempo, güey, entonces, este, pues quiero agradecer, este, la invitación, a la agrupación, a los que están, a los que están detrás del padrino, ¿no?, porque creo que el que está frente es al padrino, pero hay mucha gente que está atrás, incluso los, los internos, ¿no?, son, son parte de él, porque sin internos, pues, no sería un grupo, ¿no?, aunque todos así, y, y yo no soy la excepción, de repente viene, y es necesaria la terapia, ¿no?, dice, dice, pues, quién los mandó a, a drogarse, quién los mandó a beber, pero, pues, si no hubiera internos, si no hubiera compañeros, pues, no, sería una agrupación, cualquier pendejo puede rentar un lugar, y abrir un, un local, una casa, un grupo, pero sin personas, sin compañeros, no es nada, ¿no?, entonces, este, pues, yo, la neta, este, pues, agradecerles a todos los que están en esta agrupación, güey, y, 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 lo bonito, yo, llegamos un poquito temprano, güey, y, y, y me platicaron un poquito que, así, y esas historias me gustan, padre, ¿no?, que, pues, esta casa era un, no sé si punto, un picadero, un fumadero, güey, y esa, esa parte está chingón, yo conozco muchos grupos que de ahí salieron, güey, del mero punto, ¿no?, de donde era, así, donde estaba, donde estaba ya podrido el lugar, güey, y, 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 y el pinche cambio de negro a blanco, güey, y esa parte, a mí me agrada un chingo, güey, escuchar las historias, así de cómo inicia una agrupación, y cómo se inicia así de cero, la agrupación de nosotros la iniciamos también así, ¿no?, la campanita que dice Matraca, yo no la quise utilizar, porque, pues, se veía muy chiquita, además no sonaba, güey, ¿no?, no se escuchaba, ¿no?, era una botellita de Coca-Cola, de esas de vidrio, de 400 litros, con una monedita de 50 centavos adentro, y con esa lecesa, así, para abrir la punta, patrino, pusimos una coordinación, que, este, que nos prestó un compañero, su, 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 donde hacía la tarea su hija, ¿no?, y ahí coordinó la primera punta, el pato, padrino, entonces, pues, el pato, se veía así, este, grandote, en un pinche escritorito chiquito, así, como así, me acuerdo, tengo fotos, ahí se veía así, este, pero, como ahorita, como ahí, para que te des una idea, así, su cantina, padrino, su cantina, ahí, como ahorita, su cantina, que estoy ahí poniéndose loco, ya no le den bota al padrino, ahorita nos va a rajar la madre a todos, ya tengo agua, para que se le baje el pedo, entonces, este, se inició así la, la agrupación, padrino, se inicia con, con poco, con, o con nada, entonces, este, pero, pues, la idea es, este, es, este, para, para empezar, pues, mantenerse uno sobrido, ¿no?, estuvo bien verga, padrino, estuvo mi, mi pareja, mi esposa, estuvo mi madre, estuvieron así mis, las, las, las personas más cercanas a, a, a mí, estuvo mi hermana, o sea, cuando se hace, cuando se hace un pedo así, está, está la bendición, está la bendición, porque está el respaldo de la familia, no todo es desmadre, no todo es terapia, de repente va a haber juntas para echar desmadre, y agarrarse a putazos unos con otros, la neta es que, o sea, esta, esta noche, pues, yo, la neta, le quiero echar así, le, le, le quiero tirar así, buena vibra, que esta casa, así, este, pues, florezca, que uno de estos cabrones, porque ya tiene que ver uno más allá, o sea, yo, del poco tiempo que tengo, pues, yo no alcanzaba a visualizar así, los que van enfrente, que están esperando, o, o, hacia dónde van, qué es lo que quieren, ¿no?, y ahorita que estaba sentado ahí, y estaba, pues, está ahí el, 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 el parino pato, y, 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 estaba analizando, güey, y digo, qué verga, sí, qué chingón es, que se abra una, una agrupación en un lado, que se abra otra agrupación en otro lado, y ahorita, así, como estaba sentado de ese lado, y veía a estos cabrones, y decía, se abre una agrupación así en León, y, 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 y con la idea, así de, 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 bueno, en mi cabeza yo pienso eso, así de que se enganche uno de estos cabrones, y salgan más, salgan más, así, alcohólicos, al servicio, abrir casas de vida, güey, así que se salven, así los pinches adictos, porque la neta, está bien culero allá afuera, güey, así, se, se siente bien culero, que estén morrillos, así, drogándose, güey, así de, 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 de poquitos años, ocho, nueve, diez años, güey, con la puta mona, y está de su puta madre, ¿no? Al principio me espantaron, ¿por qué? ¿por qué chaclaron a este? ¿Para don Silveo, güey? ¿Qué pedo? ¿No es don Silveo de los videos, güey, ahorita está para, no, mame, maldita fama, no, no. ¿Y la agusticidad? El de la que agusticidad, a ver, ¿dí a qué agusticidad ahorita, güey? ¿Qué pedo? ¿Y por qué te tatuaste, maldita fama, luego, luego, les rompe la madre, güey? No, ahorita búsquenlo ahí, ¿sí se parece? ¿Ya le habían hallado el parecido? Ahorita búsquenlo en el internet, está igualito, para buscarlo. Nada más que sin tatuajes, padre, no, don Silveo, por leír. No, mames, entonces, este, Con la idea, así de que se impregne algo, que se impregne algo en la mente, en el corazón del alcohólico, del adicto, algo que te haga cambiar esta pinche botella, así la botella con la que vienes, así este, tapando o tratando de tapar todas tus pinches penas, así, y que llegue un alcohólico, y con esas pinches palabras que a veces los alcohólicos tienen, güey, así que te llegan, te penetran en la pinche, en la mente, te penetran en el corazón, güey, y que diga, chinga, su madre, la pinche botella, yo me quedo con estos, güeyes, me siento arropado con los pinches alcohólicos, güey, así que te avientes la pinche, que tires todo, hijo de su puta madre, nada más por estar en una junta de alcohólicos anónimos, güey, qué chingón sería, hijo de su puta madre, que de aquí salieran varios güeyes que quieran servir, padre, no, que le quieran agarrar así, a quitar al pinche, a la, como le digan ustedes, demonio, con la de flecha, güey, así que le quieran arrebatar a más de sus vasallos, güey, no, que le quieran quitar así a sus pinches, eso, bueno, yo me estaba burlando ahorita del matraca, pero no, no es burla, bueno, es que era un chascarrillo, paí, no, sí se, sí está la lucha del bien y del mal dentro de estas madres, padre, no, no, porque, este, en un inicio, por eso está verdad que se haya abierto en este lugar, si esa es la historia, no, porque en un inicio, así se, si yo era fiel servidor del pinche chanclotas, del cola de flecha, güey, así, si yo era su fiel vasallo, haciendo el pinche mal, haciendo el pinche desorden, güey, entonces, de repente, así me jalan los alcohólicos, güey, y el chanclas no te quiere dejar, no te quiere dejar y te va a poner pinches trabas así para que no te quedes, que no te quedes en estas madres, o sea, va a decir, ¿cómo voy a dejar ir a este pinche fiel soldado? No, ni madre, si te trata de jalar y te pone zancadillas, hijo de su puta madre, neta, ¿no? Y de repente ya te quedas, dice, bueno, ya perdí un pinche soldado y abres una agrupación, padrino, abres una agrupación y después te tratas a jalar más, más de sus vasallos, más de sus soldados y te va a poner una putiza, neta, el que está al frente va a recibir pinches, así, pues, va a recibir así unos pinches putazos graves, güey, ¿no? Porque ¿cómo ahora le vas a quitar a más gente? O sea, no nomás te bastó con esto, tú, ¿ahora quién se va a quitar a mis soldados? A ver si es cierto, ahí vienen los putazos, ahí vienen así las pruebas que dicen los alcohólicos, las pruebas de ácido, dicen, pues, al tiempo se va a ver quién aguanta, y está cabrón, ¿no? Está cabrón, pero dice, a mí me quedó, este, se me quedó grabado que, este, pues, que tiene que haber fe, güey, ¿no? Tiene que haber fe, que tiene que haber fe en quién, ¿no? Que no nomás se trata de hablar, mi poder superior hoy, yo no creía ni en la santa muerte, padrino, no creía ni en la brujería que decían hace rato, yo no creía en nada, güey, yo soy una persona totalmente incrédula, güey, ¿no? Así esa santa muerte que le van a ustedes, que decían que no la agarres, que no la toques, que no la, te la cojas, y, bueno, ni te la puedes hacer, que no, que porque, este, te va mal, ¿no? Yo, ya, chinguen a su madre, agarras esa santa muerte, así a los que vas a mensar que la traen ahí, se la rompía la verdad, que va a ir mal, que me vergas, me va a ir mal, hijo de puta madre, si no creo en Dios, mucho menos va a creer en esas mamadas, hijo de la vela, o sea, no mames, ¿no? Entonces, este, entonces, este, pues hoy, hoy, al tiempo, a los años, pues mi poder superior, pues es Dios, ¿no? Es Dios. Entonces, este, la neta, pues este, yo, yo les deseo así un chingo de, un chingo de buena vibra, padrino, un chingo de buena vibra, así bendición para tu familia, entendimiento para la familia, porque se va a necesitar el soporte y el respaldo de la, de la, de la, de la familia, güey, así de la esposa, de los hijos, se va a necesitar un chingo, así que esté el respaldo, porque el alcohólico, de repente, así escuchas a todos los pinches, a los, a los que se acercan a ti, y te das la tarea de escuchar a todos, y de repente el padrino no tiene a quien, así que a quien se, se recargue, güey, y luego se recarguen otros pinches alcohólicos, y en estas pinches juntas, o sea, vale verga, güey, o sea, no te puedes, te, te, te exponen, güey, no, entonces dices, vale verga, entonces, a quien me respaldo yo, güey, no, y de repente, aunque a los alcohólicos le pese, en mi, en mi caso, padre, no, yo me he tenido que, así, este, desahogar con mi esposa, no, y de repente contarle así las, los pedos que traigo, de repente no necesito que me dé una solución, nada más, de repente necesito sacarlo, así expulsarlo, güey, no, y decirme, está cargando la verga, no sé qué hacer, oye, un pinche alcohólico, un adicto que no sabía hacer nada, no sabía qué hacer con su vida, ahora tiene que estar al frente de una agrupación, esa es una pinche locura, yo no pensé en abrir un grupo, yo nomás me dijeron, abro un grupo, y fue el padrino que ya se fue, ¿no? Me encandiló, me supo encandilar, güey, ¿no? Primero, así, con la, con lo que le decía ahorita, con la voz de la, así, con la palabra, con el mensaje, me enamoró, y ya después me embaucó, oh, padre, no, me dijo, pues, se ve que te gusta este movimiento, padre, no, dice, ¿por qué no te vienes? Dice, tú debes de estar bien pinche loco, oye, vienes desde Atlacomorco hasta Toluca, güey, y te vienes solo, oye, no has faltado ni un pinche día de aniversario, güey, sales diario amaneciendo, y al otro día estás ahí, güey, ¿no? Tú debes de traer un pinche pedo muy grave, güey, ¿no? Una locura chingona, ¿cómo es todo? Dice, ya mañana se acaba el aniversario, dice, la siguiente semana vamos a hacer el día miércoles una junta de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te vienes a la junta de trabajo? ¿no? Para que conozcas a los líderes de las fortalezas, ¿no? Y este, ya hay para que los conozcas y veas cómo trabajamos, ¿no? Ya voy con el, voy el miércoles, güey, y este, y me llevo un compa, ¿no? Y, y se hace la junta de trabajo, se presentan todos, güey, y así se va presentando la, en la mesa, y hasta el final estaba el pato aquí, y todos se presentaron, y estaba mi compa, y yo, güey, y ya nos presentamos, y ya este, otra vez el pato agarra la palabra, dice, pues miren, ya conocieron a todos, y este, pues dice que, a los tibios, hasta Dios los gomita, entonces, son parte de la fortaleza, Lerga, ¿cuándo quedamos en eso, güey? ¿Qué pedo? Pues me invitaste a una pinche tonta, nomás, así a conocerlo, y ahora ya que tibios, y que quién sabe qué, que no mames, ¿no? ¿Por qué te digo, porque ahorita me sentía, que querían aquí la de, los estos, este, la qué, la fuerza nacional, y que quién sabe qué, yo dije, así me sentí, y dije, no mames, cuánto quedamos en ese pedo, ¿no? Entonces, este, ya dicen, piénsenlo en lo que estamos, en la junta de trabajo, piénsenlo, y ya después, este, pues al final nos dicen, si quieren ser parte de nosotros, Y yo volteé así a ver a los compas, ¿no? Que estaban así, los fui analizando, lo que estaban hablando, ¿no? Y así sentados, el que dice que también es padrino del huevo, y estaba el chimuelo, y estaba el pelón, y los volteé así, y dije, no mames, si esos pendejos pueden, güey, todos dados a la verga, güey, así, no mames, y digo, si esos güeyes pueden, yo puedo, güey, a juego que sí puedo, ¿no? Y este, y ya al final de la reunión, pues le digo al pato, ¿sabes qué? Pues sí, si este, sí, ponle fecha, dame chance con la fecha, no mames, porque de repente a ti todo el calor, Dame chance con la fecha, pero sí, porque yo quería algo, algo así diferente en Atlacomulco, decía la compañera que se fue, decía la compañera Yadira, nada más hay un 24 horas en Atlacomulco, en muchos años, hay grupos tradicionales, y hay uno, y muchos cuarto y quinto, ¿no? Y a mí me gustaba esta, esta línea de la, de la terapia, Padrino, yo estaba en un grupo tradicional, un grupo tradicional, y también tiene, así su cosa, su parte buena, su parte bonita, los tradicionales, además nosotros estamos colgados todos de los tradicionales, nos guste o no, de Central Mexicana, ¿no? Estamos colgados todas las pinches líneas, todos los lineamientos, ¿no? Entonces, este, le pusimos fecha, Padrino, se aperturó esa, esa, esa casa, y ha habido un chingo de pedos, ha habido un chingo de problemas, pero han llegado muchas personas, y salvando uno de estos güeyes, te salvas a su familia, o sea, no salvas a uno, ¿no? y ni siquiera lo salvas tú, nada más así, con que estés, con que estés, con que estés dispuesto a tener una casa abierta, automáticamente se salvan los que están a su alrededor, y es bien verdad, es bien verdad, que digas, no mames, uno se vio para nada, y ahora, ¿va a abrir un grupo nomás? cuando ya nadie daba nada por ti, y mencionaba hace rato lo de, hay unos cuarto y quinto güey, que se acercaron ahí con nosotros, nosotros venimos a la experiencia Tira Cuato, y se acercaron unos cuarto y quinto ahí a la fortaleza, hace un tiempo, hace unos años, y nos dicen, pues ahí si tienen escribientes, pues es necesario, pues es necesario, hacen la experiencia, ¿no? y cuando tengas la necesidad, pues envíame uno de tus, así cuando tengas escribientes, mándamelo, yo me los llevo, y le mandamos a la primera escribiente, y ya cuando regresó, dio testimonio el día lunes, y ya luego regresa acá a la fortaleza, y dice, no, pues es que me dice, el padrino, este, que yo soy parte de allá, de aquella agrupación, porque ya fui a escribir allá, y me dijeron que como ya recibí la dádiva, pues ahora tengo que regresarla allá, y que ya soy parte de ellos, ¿no? Dice, pero yo no me siento parte de allá, de aquella agrupación, yo me siento parte de la fortaleza Tlacomulco, ¿no? Entonces le digo, mira, tú eres libre de ir a cualquier lado, pero si mandamos otro escribiente, y lo mismo, ¿y qué crees? Está culero cuando alguien te da la pinche ayuda, y te quiere comprometer, te quiere comprometer, era que seas parte de algo, ¿no? Así como que tiene la mente pinches bandos, que este lado es el mejor, que aquel lado es el mejor, que mañana vota por el PRI, que vota por el PAN, que vota por el PAN, chilen a su madre, esa madre, así alcohólicos anónimos, como un pinche todo, así como un todo, güey, no hay bandos, no hay rivalidades, nada más hay adictos, estamos tratando de dejar de beber, tratando de dejar de drogar, los hijos de su puta madre, ¿no? Así como que, entonces, no decían que la mano derecha, no sepa lo que hace la izquierda, güey, o sea, el alcohólico se tiene que desprender, nada más, nada más desprenderse, si vas a ayudar a alguien, cállate el pinche chico, y ya la verga, eso me lo dijeron desde el principio, matraca, y te va a costar menos trabajo, si ayudas a alguien, esperando, la pinche mordida, y la apuñalada, güey, no te va a doler tanto, que si estás así, ay, es que yo te ayudé, güey, no a la verga, a la verga, ¿no? Entonces, este, no, y eso es que esos pinches pedos, esas pinches guerras, así traen todos, hijos de su pinche madre, que si tienes la placa, así de, no, que perteneces, y si no, no, les dije, métanse la placa por el pinche fundillo, nosotros vamos a sesionar, a como sea, güey, ¿no? Con placa, sin placa, no, yo, de repente era irreverente también, y le dije una vez al pato, ya, chiquita, quítame culona, así cuando se vuelve uno pinche, este, irrespetuoso, ¿no? Porque también he sido, parte del crecimiento, parte del crecimiento, entonces, este, pues ahora entiendo las cosas de manera diferente, güey, qué chingón sería, güey, qué chingón sería, que todos nos manejáramos en un mismo pinche lenguaje, ¿no? Es bien fácil, ahorita, este, es bien fácil, este, conocer a nuevos alcohólicos, pero es bien difícil mantener una relación, por tiempo, por años, es bien difícil, es bien difícil, ahorita yo venirme, parar en esta tribuna, en este grupo, y mantener esa relación por años, padre, somos bien sentidos los alcohólicos, somos hipersensibles, no hemos crecido emocionalmente, entonces, así mantener una, una amistad con los alcohólicos, con los grupos, hacer así la unidad, por mucho tiempo, está bien cabrón, qué bonito sería, Pato, que todos pudiéramos trabajar así, en un mismo idioma, yo la neta, siento que todos somos necesarios, así los que, los 24 horas, pues dan los primeros auxilios, ¿no? para mí es importantísimo, el cuarto y quinto paso, y esos güeyes, se enfocan en ese pedo, yo no tuviera, así no hubiera, este, no sé cómo llamarle, o sea, tener contacto nuevamente, con ese poder superior, si no hubiera sido por los cuartos y quinto paso, no sé, Zaira, yo me respaldé, mi primer gran amor, mi primer gran amor, la piedra güey, la piedra, segundo gran amor, el cristal, ¿no? con el cristal, porque, pues me echaba unos chulos palotes, cuando mis palos eran de dos o tres minutos, mi verga, yo no se me paraba, no, no, yo me rompía el cristal, no, ya, se va a ir esa pincha, se me paraba para adentro, a mí, se me paraba para adentro, a mí, ¿no? ¿Quieres ahorita que se te metan? ¿Quieres? Entonces, este, mira, ya hasta me perdiste, güey, mi segundo gran amor, el cristal, y fue por esa, por ese, este, por ese lado sexual, y los cuartos y quintos, me enseñaron, porque era de pedro, sexual, o sea, para mí es importantísimo, el cuarto y quinto, el cuarto y quinto paso, ¿no? O sea, los tradicionales, o sea, nosotros estamos colgados de su literatura, en todos los grupos los tenemos, ¿no? Liberados fuera de serie, con poderes compulsivos, este, neuróticos anónimos, todas las demás corrientes se han copiado de, de la literatura original de Central Mexicana, o sea, todos son copias de las copias, o sea, nada más, este, pues se le cambian las letras, neuróticos anónimos, pues ya le ponen, ¿no? Este, narcóticos anónimos, igual, nada más le cambian, las, las letras, pero, pues es lo mismo, son copias, ¿no? Entonces, este, qué chingón, qué chingón sería que todos, todos, este, nos manejáramos en un pinche mismo lenguaje, güey, ¿no? Qué chingón sería que acá Don Silverio, pues se deje de drogar y sigue haciendo videos, donde trabajan a toda madre, ¿eh? No te vas a ver igual, ahora todos los videos, pero a mí no mames, yo me cago de la risa cuando estoy viendo los videos de, de este güey, Don Silverio. Ahora el otro que te va, te está tomando rey en el, ¡eh! ¿Cómo es? ¡Cara de verga! ¡Cara de verga! Pon atención en la junta, cara de verga, ¿no? ¡Eh! Ahorita te va a robar rey, neta, y tú anexado, güey, ¿no? No mames, no mames, el alcohólico, güey, el alcohólico para mí fue un pedacito nada más, no me quiero colgar tanto de la tribuna, en el capítulo que empezó el coordinador hace rato, el de la familia después, dice el capítulo que, que a veces el alcohólico quiere que lo traten con, con, con pincitas, con algodoncitos, que tienen que entenderlo, que tienen que, 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 que tiene que haber así como un acuerdo, para que no se resienta el hijo de su puta madre, padre, no, yo en esa parte, en ese capítulo precisamente, estoy un poco así, como que no concuerdo mucho, como que no concuerdo, así que, porque, que, que, que se les tenga que tratar con pincitas, a los pinches internos, porque son un dolor de huevos, así el alcohólico, el adicto, es un pinche, así dolor de huevos, bien culero, y quiere que se le perdone, todo lo que hizo, todo el desmadre, o sea, dice, o sea, el desmadre, dice, eres como el huracán rugiente, así pasa el pinche huracán, se lleva todo, desmadra todo, se lleva las sillas, todo, y sale el pinche alcohólico, así como aquí en el anexo, cuando llegas, y dices, lo bueno que no pasó nada, ¿no? y quieres que la, que la familia, olvide, que olvide todo el desmadre que hiciste, y quien va a pagar, hijo de su puta madre, todo el desmadre, quien va a pagar las pinches facturas, que te gastaste, y la familia no olvida, la neta es que no olvida, tiene que estar presentes, y luego el otro pedo, es que la familia, debería de estar anexada, regalenme un agua, porfa, la familia de a veces, debería de estar anexada, porque es la culpa, así de que haya un chingo de chabelotes, en los grupos, ¿no? así anexados, internos, y al frente de agrupaciones, unos pinches chabelotes, hechos y derechos, hijos de su puta madre, que dependen todavía, de la madre, que dependen de esos pinches, de esos padres, que causan un chingo de daño, así por sus pinches culpas, así porque les pesa, que hayan cometido errores, con los hijos, y no pueden así agarrar, y parar, y decir, ¿sabes qué? a la verga, te quieres morir en la droga, mata a ti, hijo de tu puta madre, no, pero la pinche culpa, ahí los trae a los pinches grupos, y ahí están apapachando, al pinche mongol, ahí los están, así, llevando lo que necesita, los están esperando, para ponerle un negocito, están esperando, oh mames, hacen un pinche chingo de daño, hay familias así padrino, que causan un chingo de daño, ya te vas a enterar, cuando vienen así a las visitas, ya te vas a enterar, pinches madres, culpógenas, hijas de su puta madre, me dijo, la compañera que pasó hace rato, ya diga, me dice, me dice en alguna ocasión, estaba ahí en la agrupación, y me dice, este, padrino, es que ya no sé, qué hacer con mis hijos, no se dejan de drogar, uno tiene 13 anexos, y el otro, como 8, como 9, ya ahorita, 10, ya, ya de llevar como 16, el que me dijo en ese tiempo, y ahorita el otro, ya de llevar como 11, y la otra ya va con su segundo, tercero, entonces dice, pues no sé qué hacer con ellos, no se dejan de drogar, no se dejan de drogar, entonces, este, pues cómo los puedo ayudar, padrino, cómo los puedo ayudar, yo le dije, no te va a gustar la respuesta, y se díganme la, yo estoy acercando para, para, porque quiero la ayuda, ¿quieres ayudar a tus hijos? ¿quieres ayudar de verdad a tus hijos? ¡muérete! ¡muérete hija de tu puta madre! ¡hazte a un lado! solo así van a entender estos hijos de su puta madre, solo así, hasta que caigan a su fondo de sufrimiento, van a, así, entender, van a abrir los ojos, se van a hacer responsables, como vergas, va a ser un pinche chamaco, que lo están cargando, wey, yo la neta, les he dicho, les regalo un pinche rebozo, cárguese a su pinche mongol, y lléveselo, a veces quieren que se los compongamos, y ellos son los del problema, wey, ¿no? en su cincuenta por ciento, no crean que son perlas para ustedes, ¿no? porque a veces la familia, es la que está mal, ¿no? en no dejarlo, mi madre, me tuvo que, que la, yo no, yo viví, yo viví muchos años, yo viví muchos años en Estados Unidos, me fui a los quince años, donde si hay quesadillas, padrino, si hay quesadillas, ese sebolla está lavando un poco, es que, para mí, mo, mo, quesadillas, 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 guarnas, no las encontré, padrino, en qué, hay quesadillas, ahí, en Dubai, no mames, no saben quesadillas, bueno, si hay mexicanos, ¿cómo no va a haber quesadillas, wey, sentido común, no seas mamón, nomás vienes de callar al padrino, wey, y de camiño encebollado, padrino, imagínate, pinche mentiroso, no queda de honestidad, ya empezó mal, otra vez, tiene que empezar el día de hoy, vale, todo por una pinche quesadilla, anexado a la primera silla nuevamente, wey, entonces me voy a los quince años, yo me voy a los quince años, regreso muchos años después, deportado, dado a la verga, saliendo del pinche bote, y sin nada, wey, con ropa de la pinche cárcel, venir para acá, wey, un familiar me dijo, te voy a enviar dinero, pero no, para que te regreses, lárgate a tu tierra, wey, vete allá a ver a tu familia, con la condición de que no te vuelvas a meter, te voy a enviar, te voy a mandar mil dólares, wey, y te vas a tu casa, vete a ver a tus padres, que tiene un chingo, 10 años, tenías un niño, pa lindo verga, llegué aquí, no bebí, seis meses, nada más, no me drogué, y empezó mi desmadre nuevamente, como lo tenía ya, hasta que se cansó la familia, ya para terminar, hasta que se cansó mi madre, yo llegué como todos, como todos los pinches chabelotes, que somos los adictos, nuevamente, a vivir a la casa de mi madre, después de que se supone que tenía familia, que tenía casa, que tenía trabajo, que era una persona independiente, nuevamente, el pinche chabelote, a vivir así, a la casa de mi madre, no, al principio, seis meses aguanté, y después de seis meses, empecé a beber, empecé a consumir, y empezaba a trabajar, nada más, para mantener mi vicio, y la madre, se cansó, así de decirme, ya por favor, ya para, ya no te drogues, ya no te alcoholices, por favor, que no ves que te estás haciendo daño, y llorando, a mí me valían madre, las lágrimas de mi jefa, no me dolían, no me dolían, así cuando, hace rato escuchaba, que les decían estos, así este, que valoren a su mamá, y que se van a arrepentir, un pinche adicto, no le duelen, esas pinches palabras, a mí me estorbaba, la maldita familia, a mí me estorbaba, mi hijo para drogarme, hijo de su puta madre, yo no quería, que estuviera nadie, a mí me valía madre, así me, me caía de beneficio, que se murieran todos, a la verga, que vergas, le va a doler a un adicto, que le digan, que su mamá se va a morir, chinga tu madre, pues es, festejo, ¿a poco no se murió alguien, y nos íbamos a beber? Nomás lo usábamos como lástima, para que nos invitaran, güey, es que se murió mi mamá, ¿no? Entonces, este, regresé de muchos años después, y este, se cansó esa madre, se cansó, se cansó de decirme, de una manera, de otra, de reclamarme, y yo creo que se, agarró valor, no sé de dónde, una ocasión, regresé después de varios días, a como era mi costumbre, y me dice, mira, yo me dormía, y despertaba un día después, o dos días después, güey, yo me levantaba ni al baño, llevaba todo con la pinche boca, toda algodonada, güey, yo no podía parar, entonces se me algodonaba la puta boca, güey, siempre era llegar, y ya al doctor, güey, después, entonces, este, en esa ocasión, me encuentra mi jefa así, y este, y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya me cansé, ya me cansé de decirte, por favor, ya me cansé de decirte, llorando, ya me cansé de, de implorarte, de rogarte, de decirte, que por, que decir, así que por favor, dejes de, alcoholizarte, que ya este, dice, pero tú no quieres entender, entonces ya estuvo, ya estuvo suave, ¿no? Lárgate, lárgate de mi casa, lárgate lejos, a donde estabas, lejos, hijo de tu puta madre, ya me tienes hasta la madre, lárgate a morir a otro lado, yo dije, mi jefa, me está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo una madre puede desear la muerte? Sentí un pinche balde de agua fría, y así este, y la empecé a injuriar, porque no creas que el alcohólico, o el adicto así se queda, y entiende las pinches palabras, o la, no, yo me sentí ofendido, y la empecé a ofender, anda chingas a tu madre, si yo por tu culpa bebo, por tu culpa, ¿por qué no nos diste la familia, que necesitábamos, nos trajiste al mundo, y luego te separas de mi jefe, ¿para qué vergas nos traías, si no nos ibas a dar, así por lo menos una familia, y la empecé a, además tú eres una puta, yo me acuerdo como te besías, con esas minifaldas, y que quién sabe, no, la empecé a injuriar, wey, ¿no? Mentiras y blasfemias, al final de cuentas, wey, ¿no? Entonces, este, agarré mis cosas, así que cabían en una sabanita, todas mis preciadas, este, pertenencias, páino, que tiene un adicto, y me boté a la verga, ¿no? Pero no me fui lejos, me fui ahí mismo, cerquita, porque los alcohólicos, y los adictos, no íbamos pendejos, no, ahí, para que te vea, que te estás rompiendo la madre, para que subra, yo digo, ahora me voy a romper la madre, teórico, de su puta madre, para que vea la pinche vieja, así que, ¿cómo me estoy rompiendo la madre, y sufra, wey, no? El otro día, ya tienen unos meses, que fue a la agrupación, ella nunca, nunca ha subido a tribuna, ni nada, y este, y fue, pero estábamos platicando así en el grupo, y compartió, este, cómo le había hecho para, qué valor había agarrado, para decirme esas palabras en ese momento, yo por primera vez escuché a mi madre, que dice, yo tuve, y se veía a mi hijo, que se estaba muriendo, que se estaba matando, y que no se daba cuenta de su destrucción, entonces, yo tuve que agarrar valor, para decirle, desearle la muerte, y correrlo, y que se largara, tuve que decidir, entre dejarlo ir, con, la conciencia, de que se podía ir, que se podía morir, o se moría, o se salvaba, o se moría, o la agarraba, y se le doy gracias a Dios, que llegó con los alcohólicos, y que lo supieron ya, que hubo un padrino, que lo supo ya, mi padrino era tradicional, pero parecía fuera de serie, a todas horas, me estaba chingando, a todas horas, ahora que vamos a ir a anexar, ahora que vamos a ir acá, ahora que vamos a ir a pasar información, ahora que vamos a llevar, al que llevamos a anexar, le tenemos que llevar comida, porque la familia no da, yo digo, puta madre, y ahora yo los mantengo, no, si no tienes, no hay problema, sácales de tu despensa, puta, pues si no tenía despensa, adicto, al final de cuentas, llevaba poquito tiempo, yo no aportaba la casa, un pinche baquetón, así como varios de nosotros, entonces este, bendición a esta casa, échale huevo si quieren, miren, ustedes así, pues no llegaron a una fraternidad, así pendeja, llegaron así con los enmascarados, como nos quieran decir, así con los herederos de sangre azul, y si ustedes quieren, desde el día de hoy, pueden pertenecer a esta línea, a este movimiento, pueden pertenecer al movimiento, de alcohólicos anónimos, como un todo, pueden así, si yo pude, que estoy más pendejo, que no puedan ustedes, que son la mera verga, todos tatuados, no mames, todo el bien desrayado, no, yo soy más pendejo, a mí me dan miedo, bueno, ahorita me espantaron ustedes, yo, porque en realidad, siempre me vamos de tribuna, todo el tiempo, pero ahorita, no mames, siento que me van a chacalear, wey, neta, no mames, estamos en El Salvador, o si estamos en León, wey, de repente me equivoqué, dije, creo que estamos con los malas salvajuchas, wey, o en la pasadita, en el caminito, aquí nos diste anexando, para si no, no mames, no, tú no eres de El Salvador, wey, biche, Silverio, es de acá, de Nuevo León, o de dónde, no mames, entonces, si yo pude, que estoy más pendejo, pues más ustedes, porque más ustedes, las promesas de alcohólicos, se han ido cumpliendo, en mi vida, ahí denle una buscadita, las promesas de alcohólicos, entonces, se han ido cumpliendo, vienen cosas chingonas, si ustedes se dejan de beber, no va a hacer falta la botella, eso sí, va a haber días, que se va a querer beber, va a haber días, que se va a querer drogar, y no va a poder, y no va a poder, yo les puedo decir, que el día de hoy, le mienten su madre, el que los trajo, porque va a llegar el día, que van a querer beber, van a querer drogarse, perros, van a querer mandar todo a la verga, y no van a poder, nosotros, nos vamos a encargar, de quitarle sus pinches excusas, por las que se iban a beber, a romper la madre, nosotros, nos vamos a, así, junta, tras junta, tras junta, les vamos a ir quitando sus excusas, sus pretextos, sus ques 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 wey, no, no hay ninguna pinche excusa, ningún pretexto, así te sanché, padrino, para irte a beber, no, además, ya te liberaron, ya hace rato, es un requisito nada más, si no, pues no te íbamos a poder recibir, padrino, es una bendición, además, el servicio rotativo, ¿no? Esto es de Toma y Daca, padrino, no mames, pues como que nomás para ti, pues quien te dijo, como uno, pues aquí el que se casa, así el que se consigue una parejita, en Alcohólicos Anónimos, pues ya tenemos parejita, ¿no? Claro, aquí la vamos rondando, la vamos rotando, ¿no? Entonces, este, yo les deseo, este, larga vida a esta agrupación, padrino, son mis mejores deseos, no sé si vaya a estar todo el tiempo, padrino, yo soy de las personas que no promete, al padrino Pato, pues no le gustaban esas palabras, le digo, yo solo, solo por hoy, soy fortaleza, solo por hoy, yo estoy, mañana no sé, soy alcohólico, padrino, yo, o sea, un alcohólico, te promete hoy, así fidelidad, y mañana te apuñada, yo solo por hoy, soy fortaleza, solo por hoy, soy alcohólico, las veces que pueda, y que se presta la ocasión, padrino, aquí estaré, pero no puedo poner, y que voy a estar diario, todos los días, y que cada semana voy a venir a comprar, así me regales unos tenis, cada vez que venga, padrino, no, te lo voy a prometer, no me gasto más de gasolina, pues no, nomás entramos a Guanajuato, rumbo a León, de la de Querétaro, chingo de casetas, padrino, no, de allá no pagamos, más que la del pinche macrolibramiento, y de aquí no mames, una, otra, 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 mejor nos hubieras dicho, ya no nos dejaron para la séptima, padrino, no, 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 váyanse para allá, para mi estado, están baratas, las pinches casetas, no hay pedo, no, ahorita no sé si nos vamos a regresar, o no, con eso de que aquí están bien, pusiera los que andan en la calle, y no creen que sean los únicos, debe de haber más allá afuera, entonces ahorita por favor me regreso, y ahorita nos atoran ahí en el pinche camino, donde que son finos hijos de su puta madre, le hallan a la pinche patraña, a la pinche ratería, le, le, no, y no hablo al peso del culo, no, si ya me atractaron, padrino, no, por estas zonas, entonces ahorita, te he hecho humildad, aquí nos quedamos, aquí nos quedamos, yo es como hacer un silloncito de allá, aguanto mi cobingita, y mañana mañana nos vamos, entonces feliz de aquí, palosas, aplausos, 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 Gracias.